¡Buenos días! ¡Buenos días! Un gusto tenerlo por acá. Buenos días, Giovanni. Un placer estar en tu programa. Agradecemos al Canal 12 por la participación que nos da en este espacio. Muchas gracias. Don Guillermo, estamos hablando antes de entrar al aire de la variedad que trata lo que es esta inscripción a los cursos. Coméntenos, por favor, a aquellas personas que estén interesadas, qué es lo que van, obviamente, a recibir en estos cursos. ¿Para quién va dirigido esto? Muy bien. La Cruz Roja Nicaragüense semestralmente hace cursos de salvamento acuático y cursos de socorrista. En el tema de los cursos de socorrista llamamos a los muchachos entre 17 y los 30 años porque queremos crear brigadas de rescate. Entonces, son muchachos que van a tener la atención prehospitalaria, van a recibir formación en atención prehospitalaria. En este sentido, si como vean los muchachos que, por ejemplo, en las fiestas patronales de Santo Domingo de Managua, anduvieron, todos esos son muchachos que han recibido la formación socorrista y que saben mucho de atención prehospitalaria para poder brindar el servicio a la población en caso de una situación de emergencia. El otro caso es del curso de salvamento acuático que va dirigido a aquellos jóvenes que quieran y que estén motivados a rescatar vidas en playas, lagunas, ríos, en cualquier espacio acuático en que las personas puedan estar en peligro. O sea, esto va dirigido a mi hermano, yo le decía también esa pregunta, usted me decía ahorita desde los 17 años hasta los 30 años, significa que esto puede ir dirigido a cualquier persona que lo quiera llevar a cabo como algo empírico, como un conocimiento para adquirirlo y utilizarlo, o también ponerse a la disposición obviamente de la curva en cualquier momento de estas actividades que se llevan a cabo en nuestro país, o también para aquellos que de forma ya laboran, tienen una actividad y quieran capacitarse para obviamente tener mayor conocimiento de cualquier acción en rescate y en socorro. Esto va dirigido a cualquier institución, a cualquier empresa, y quiera capacitar a su personal y tener una brigada, porque ahora se llevan a cabo esta brigada. Esto va dirigido para todo, es muy integral este curso. Sí, el objetivo de este curso es de fortalecer institucionalmente a Cruz Ráez Nicaragüense en el sentido de que vamos creando nuevos recursos humanos que van a trabajar de manera voluntaria dentro de la institución. Tenemos cursos institucionales para empresas, que estos están dirigidos a empresas y que los promovemos y también los realizamos, pero tienen un periodo de un día a dos días, de acuerdo a las necesidades empresariales que tenga. Pero esto está a llamar a nuevos voluntarios de la Cruz Roja Nicaragüense. Nuevos voluntarios de la Cruz Roja Nicaragüense. El que pasa el curso de salvamiento acuático pasa a ser el nuevo guarda vida de la Cruz Roja Nicaragüense, que en los años pasados los ves en las playas. Cuando es esa etapa de verano. En la etapa de verano ahí ves a los voluntarios de la Cruz Roja. Entonces, llamamos a la población y tenemos una edad entre 17 y 30 años porque requerimos condición física. No significa que si tiene mayor de 30 no lo vamos a aceptar. Si tiene mayor de 30 lo que tenemos que decirle es que tiene que tener condición física. No hemos rechazado a una persona que tiene la habilidad y la destreza que sea mayor de 30. Si tiene mayor de 30 y tiene las habilidades, sí nosotros lo formamos en el tema de salvamiento acuático. Y esto, don Guillermo, es para hombres y mujeres. A los que quieran para aplicar de 17 a 30 años. Usted decía obviamente que esto entonces tiene... ¿Cuántos islatan estos cursos? ¿Y cuáles son los únicos requisitos para poder ingresar a estos cursos de la edad? ¿Y qué es la condición física? Obviamente la intención, el deseo y con la condición física para poder participar. ¿O hay otros requerimientos para poder ingresar a estos cursos? En este caso, llenar su hoja de inscripción y su cédula. En el caso de salvamiento acuático, sí requerimos un examen físico de salud. Porque a ellos los exponemos a mayor riesgo porque tenemos que enseñarles a que entren al mar. Enseñarles cómo se rescata en playas, en lagunas y ríos. Entonces sí tienen que tener una condición física y tienen que también tener buena salud en este sentido. Ok. ¿Cuándo empiezan estos cursos? Sí. La convocatoria está desde todo este mes de agosto y comienza en la primera quincena de septiembre. Ya los cursos. Como les digo, son 180 horas para el curso de socorrista y llevamos casi 360 horas para el curso de salvamiento acuático. ¿Pueden llevar, los cursos se hacen de forma paralela o si una de las personas que ingresa a este curso dice, yo quiero, voy a llevar por ejemplo el de rescatista, el de playa. Sí, socorrista o salvamiento acuático. Salvamiento acuático. ¿Lleva uno y puede llevar a cabo el otro o no? Tendría que esperar hasta que se vea. ¿Puede llevar los dos o no? Obviamente tienen que seleccionar para poder capacitarse de la manera correcta. Sí, en este caso, como son voluntarios, como son personas que trabajan o estudian, los cursos están destinados a hacer los fines de semana. Entonces llevar los dos cursos en un mismo fin de semana resultaría muy pesado. Entonces el que quiere ser en la línea del curso de socorrista, sí puede llevar el curso, el de salvamiento acuático, después de semana santa, porque ellos tienen su promoción, los de salvamiento acuático lo tienen después de que han prestado servicio, la semana santa del 2023. Entonces vea que de ahorita, septiembre inicia y culmina pasando la semana santa. La semana mayor del 23. El 23. El 2023, así es. Ok. ¿Para cuánto ha dirigido este curso? ¿Hay un número de inscripción para cada uno de ellos o no? Claro. Metodológicamente nosotros tenemos instructores y las clases están desarrolladas para 30 participantes. Eso no significa que si hay un mayor número de participantes, nosotros contamos con los instructores para poder estar con dos grupos. Pero sí, metodológicamente tenemos no mayor de 30 participantes en nuestro curso. Sí, porque uno de las, tomando en cuenta la de la semana santa, una de las situaciones de que la cruda siempre que lo tenemos por acá, sabemos muy bien que usted hace un sobreesfuerzo de lo que está a su alcance para poder cubrir las diferentes playas o diferentes centros turísticos. Y a veces el capital humano es el que queda corto, porque obviamente son tantas playas, tantos ríos, tantos lugares donde la gente se va a veranear y se requiere el capital humano. Y a veces eso es lo que hoy se trata de instar a los jóvenes a que se involucren de forma voluntaria para que presten ese servicio y ayuden obviamente a la población en un caso de emergencia. Y es por eso que ahorita también tenemos, pero tú lo decías muy bien, si hay más, pues, se ve cómo se lleva a cabo esto. Sí, el tema de la pandemia fue el que nos hizo reducir el número de participantes, el número de voluntarios en estos años recientes, pero ya hemos entrado de nuevo a la formación continua de personal. Y sí hubo una limitante de voluntarios que incluso fue por el tema de pandemia que no podíamos tener porque estos cursos son presenciales. El desalvamiento acuático no lo puedes llevar en línea, ¿no? Tienen que ser presenciales, pero por cuestiones de seguridad al personal instructor y a los participantes, teníamos que, uno de los cursos fueron más dilatados en este sentido. Pero ahora sí tenemos mayores medidas de seguridad, ya contamos con todos los protocolos para darle la mayor protección a los participantes y estamos haciendo estos cursos presenciales de esta manera. Y se vuelve no solo el hecho de poder tenerla, aquí se da el dicho de que aunque uno va a servir, sale el mayor servido de la persona, que se lleva el conocimiento y se lleva también la alegría y el gozo de saber que puede ayudar a otras personas en una situación de emergencia cuando tiene estas herramientas para poder aplicar y llevarla a cabo. Entonces, ¿esto inicia para que la gente sepa a partir de ya están las inscripciones, ya están las inscripciones, dónde tienen que abocarse para inscribir, de forma virtual o para inscribirse específicamente? Sí. O de forma presente, ¿tienen que ir a la oficina de la Cruz Roja de Belmonte? En el Centro Nacional de Capacitación que queda en la Cruz Roja de Nicaragüense de Belmonte, kilómetro 7 carretera sur. ¿Solo llevan las cédulas? Ya, cédulas llenan su hoja de inscripción, ya, y los que van de, en tema de salvamento acuático, su examen de salud. Físico. Sí. Examen de salud para que puedan, esto es solo en la que está aquí en Belmonte, ¿verdad? Sí, nuestras filiales en todos los departamentos están dando apertura también a todos los cursos, así que invitamos a todas las personas que quieran, de todos los diferentes departamentos, que quieran participar en estos cursos, que visiten nuestras filiales en los departamentos, en los municipios, porque ya se están aperturando también los cursos para socorrista y salvamiento acuático. ¿Igual es la misma cantidad, 30 personas, por el promedio? El promedio por grupo, no, por grupo de clase. Correcto. Por grupo de clase. Allá en los diferentes filiales departamentales también, para que se vayan a inscribir. Sí. Esto, oígame, esto, amigo televidente, es para todos ustedes. Oígame, tenemos diferentes filiales de la Cruz Roja a nivel nacional y usted tiene la oportunidad desde ya el poderse partícipe de los diferentes voluntarios de la Cruz Roja y apoyar. Y ahí está también usted dando su renito de arena para la seguridad de la población y qué mejor con nuestros amigos de la Cruz Roja nicaragüense. Es por eso que usted perfectamente puede abocarse a las diferentes filiales a nivel nacional y llevar sus documentos y así perfectamente, obviamente, aplicar para poder llevar a cabo estos cursos. Don Guillermo, entonces, agosto es el mes de inscripción y septiembre, los fines de semana ya se llevan a cabo. Inician las clases. Para que me la den la invitación, por favor, a todos los jóvenes. Muy bien, así es. Para que me los invite, por favor, nuevamente a los jóvenes para que vayan. Muy bien, Cruz Roja nicaragüense está invitando a todos los jóvenes, mujeres y hombres de Nicaragua a participar en los cursos de socorrista de salvamento acuático para ser miembro de Cruz Roja nicaragüense y así poder prestar servicio a la ciudadanía nicaragüense. Bueno, escucharon, entonces, me voy a dar la oportunidad de poder ser partícipe de estos cursos y que mejor que usted también pueda aportar su reglito de Arenado de Solicidad como voluntario de Cruz Roja nicaragüense. Agradezco al señor Guillermo Morales Amador por habernos acompañado y director nacional de capacitación de la Cruz Roja nicaragüense. Muchas gracias, muy agradecido por la oportunidad. Nos vamos a una pausa y venimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 NIC. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.